La imprudencia o falta de medidas de seguridad a la hora de transportar cargas largas pone en riesgo a los conductores de otros vehículos y a los peatones. El artículo 131 del Código Nacional de Tránsito dice que será causante de comparendo el transportar cargas extradimensionadas sin cumplir con ciertos requisitos, además de que el vehículo será inmovilizado. El reglamento fija que en los vehículos que tengan una anchura inferior a un metro, la carga no puede sobresalir por los laterales de más de 50 centímetros por cada lado del eje longitudinal del mismo.